¡Soy tu panza! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya, 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 ya. No se van a salir con la suya. Por favor, ya. Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No puedo, Diego, te juro que no puedo. ¿Pero qué no puede? No puedo vivir en un lugar así. ¿En un lugar así cómo? ¡Míralo! Ay, tampoco está tan exagerada. Sí, sí. Diego, es horrible este lugar. Te juro que trate, pero no puedo, no puedo. Pero si ya saqué a la cucaracha, ¿cuál es el problema? No, claro que no la saca. Donde hay una hay mil cucarachas. Hombre, ahora resulta que usted sabe mucho de cucarachas. Ya, deja de burlarte de mí, ¿sí? No, pues es que no me burlo. O sea, le da miedo un animalito, pero sí puede meter ahí a la vicepresidencial cara de verdura, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Pues que yo me quedo calladito y usted no puede aguantar una simple cucaracha inocente. Sí, ya, no digas más eso, que me dan fobia, por favor. Pues fobia a mí me da el tal Benicio ese. Entonces, pues, ¿cómo lo hacemos? No me reproches eso. Eh, mire, ya la maté, ya le dije, ya la aventé por el balcón. ¿Cuál es el problema? ¿Vas a seguir nombrando a la cucaracha, Diego? Por favor, les tengo asco nomás. Para. Está bien, está bien. ¿Qué? ¿Y si se va a ir para siempre? No, pero sí hasta que saques a todos los insectos de este lugar. ¡A todos! Y que limpies el polvo también. A ver, tómate este café y cuéntame exactamente qué fue lo que pasó. Pues que Kike me había mandado vigilar al Duarte y se me escapó. Estás en problemas. Ahorita mismito esos dos se deben estar cazando. Y Kike no quiere que se casaran, me va a matar. No te preocupes que eso no va a pasar. Pues, ¿cómo que no? ¡Se me escapó! Tranquilo, ese matrimonio no se va a realizar. ¿Estás seguro? Confía en mí, ¿quieres? Y la próxima vez, por favor, haz mejor tu trabajo. Y contesta ese teléfono que me tiene... Sí. Eso es el mismito. ¿Qué pasó, Nicolás? Soy yo. Es el jefe, ¿qué le digo? Nicolás, ¿me escuchas? ¿Por qué te haces el sordo? No estoy escuchando respirar, no te hagas el misterioso conmigo. Contéstale como si nada hubiera pasado, ándale. No, no, ¿pero qué le digo? Nicolás, ¿estás con Duarte? Sí, jefe, sí. No, no, jefe, es que... Hubo un pequeño problemita. ¿Y ahora qué problema hubo, Nicolás? Pues es que se me escapó el Duarte ese. ¿Qué? ¿Cómo que se escapó? No, pues ahora sí me va a matar. Tal para acá. Ay, ay, ay. Don Quique, soy Gabriel Buzamante. ¿Eh? ¿Y usted qué caramba se está haciendo ahí con Nicolás? Nada más para que se tranquilice. Lucas y Vale no se van a casar, ¿ok? Por supuesto que no se van a casar. Bueno, Nicolás hizo lo que pudo. Pues pudo muy poco, Gabriel. Yo sé, pero lo intentó lo mejor posible. Y lo importante es que Vale y Lucas no se casen, ¿no? Claro que no se van a casar. Por supuesto que no se van a casar. Mientras yo viva esos dos, ¡no se van a casar! Bueno, y como dijo mi padre, los abandono. ¿A dónde? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Jessy! Me estás haciendo daño. ¿Qué te pasa? Perdón. Pero, Bobs, me urge que me digas si la semillita, pues, va a dar fruta. Mi amor, ni que fuera ginecólogo. Eres mi amigo, o sea, ¿qué te pasa? Eso te digo, mi amor, ¿qué te pasa a ti? Tienes que calmarte. ¡Estoy calmada! No, esto es horrible, mucho estrés. Estoy muy calmada, Bobs, ¿ok? No te quiero volver a jalar esa oreja. Pero me urge que me digas si estoy embarazada o no. Cálmate, Jessy, te desconozco, mi amor. Mi amor, tienes que darle tiempo. Eso no es así de rápido. Es que no tengo tiempo, Bobs. Es que si no, eso implica que tengo que salir a la calle y, pues, buscar todo adelante. Así, el que caiga. Y, pues, no, no es fácil. Oh, Michael, qué locura. Tírame las cartas. No, pero ¿cuál tírame las cartas, mi amor? Tienes que calmarte. Esto está horrible. Si quieres que te diga la verdad, yo ya estuve consultando con mi bola personalmente. Bueno, y te lo voy a decir de una. Tienes altas probabilidades, mi amor. ¡Ay, ya sabía! ¡Yes! ¡Yes! ¡Por favor! Más vale que no te equivoques, ¿eh? Te mato. ¡Oh! Descarada y fuera de eso me reclamas. ¡Yo no soy Dios, chiquita! Ay, Yoli, ya. Tampoco te pongas así tan esponjada, amiga. Ya. Es que eres horrible, Jessy. Perdón. ¿Qué planes tienes? ¿Qué piensas hacer ahora que tu novio tiene novia? Eres malo, ¿eh? Eres malo. Pero, pues, no me importa, fíjate. Me vale porque esos dos no se van a librar de mí tan fácilmente. Ay, Jessy, qué susto. No me gusta cuando hablas así. Se me pone la piel chinita. Ay. Que se te ponga, Babs. Te lo digo como que me llamo Jessica. Que Diego se va a convencer que yo soy la mujer para él. ¡Wow! ¡Salud! 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 Nunca te he visto de buena, pero de mala. ¡Eres lenta! ¡Ay! ¡Te ahogo! Ay, ya, siéntate. Deja de ser fallecida. ¡Ay, ya! Ven, pasa, por favor. Siéntate. ¿Mando ya en barbe? Sí. Tú y yo tenemos que hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre Diego? Sobre Benicio. ¿Benicio? No sé qué pueda yo decirle de Benicio. No te pongas nerviosa. Podemos hablar claro. Disculpe, pero no entiendo. Bueno, a ver si ahora me entiendes. Benicio me contó lo de ustedes. Que está enamorado de ti. Oye, ¿no crees que la Adri exageró un poquito? Mira, pues no había tantas cucarachas. Bueno, carna, realmente sí encontramos varias. Y para una mujer como ella varias son más que suficiente. Bueno, lo bueno es que resolvimos ya, ¿no? Sí, por ahora. Pero recuerda que las cucarachas como las ratas son una epidemia. No, ni me digas eso porque aquí no puede aparecer una cucaracha más porque si no me sacan de la casa. Bueno, vas a tener que fumillar todos los meses, entonces. No, pues eso sí. Oye, pues gracias por ayudarme, ¿eh? Mucho gusto, hermano. ¿Y qué? ¿Cómo ves el cantón? ¿Te gustó? Eh... Pues... ¿Qué, qué, qué? ¿Esa carita de Fuchi qué? No, 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 sí, sí está lindo, está acogedor, chiquito, digo. Especialmente sabiendo que vienes a vivir con Adriana. Oye, pero si le estoy dando un gran amor, ¿qué más necesita? Bueno, hermano, o sea, tú sabes que esa mujer está acostumbrada a otro tipo de vida. Bueno, pues es el único que le puedo dar. Ay, si no se acostumbra. No, pues se tiene que acostumbrar a mi vida. Porque mira, en mi vida, pues es paquete completo, ¿no? Así como cuando vas ahí a esas hamburgueserías y pides hamburguesas, papas y refresco. Todo together. Ajá, ¿y si no le gusta la hamburguesa? Que sí le va a gustar, hombre. Bueno, ok, ok, pero un plan B. En caso de que no le guste, ¿qué es lo que vas a hacer? Ah, pues... O sea, o sea, no entiendo nada. Nosotros tampoco. Ay, ¿qué pasó? Estaban secuestrando a Vale y Luca la salvó y se la llevó. ¿Lucas? ¿Sí? ¿Y a dónde se la llevó? No sabemos. Nosotros nos quedamos aquí y yo estaba cuidando al niño mientras sucedía todo este horror. Pero, ¿y si se casaron? En eso estábamos cuando llegaron. ¿En eso cómo? Y que se estaban casando. Y ajá, ¿y lo lograron? Estábamos ante la presencia del señor cuando de pronto... Ay, padre, padre, usted entiende lo que estoy preguntando. A ver, dígame. ¿Dónde estaban? Lucas y Vale huyeron juntos. Esto nos va a quedar así. Esto nos va a quedar así. ¡Ay! 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 ¡Ay, mi amor, qué bárbaro! ¡Estás zigzagueando! ¡Ay! ¡Como en la película Perdidos en el amor, ¿te acuerdas? Sí, 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 pero no es tiempo para películas ni telenovelas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó, Feli? No eres tú. Tengo timbre. ¿Por qué me recibes con esa cara? Vine porque me llamaste. No pensé que lo hicieras tan rápido como siempre te haces del lugar. Me dijiste que era urgente. ¿Qué crees? No estoy para adivinanzas. Ya lo veo. Tengo novedades sobre lo que me pediste. Te escucho. Ya sé quién me compró la obra. Se llama Pascual Blanco. ¿Pascual Blanco? Ay, mi chiquito. Por esa carita veo que no estás muy bien. La verdad que no. ¿Llamaste a tu hija? Sí, pero Bárbara no me responde el teléfono. ¿Y sigues pensando que es ella quien atenta contra tu vida? ¿Quién más puede ser? Ay, qué triste todo esto. Sí, muy triste, te lo aseguro. Es la única que tiene problemas conmigo. Ay, a mí me duele mucho tener que darte la razón, pero es que tú no tienes enemigos. Por eso estoy convencido que es ella. Ay, mi chiquito, es que ¿quién te va a querer hacer mal a ti? Si eres el hombre más generoso y más bueno del mundo. Es ella. Lo sé, me lo dice mi corazón. Claro, es tu hija. Y no sabes cuánto me duele. Es tu sangre, claro, mi chiquito. Ay, Dios mío. Ay, qué nervio. Ay, tengo nervio. Ay, mi amor, nos vienen siguiendo. Vienes muy cerca. Tranquila. Yo no quiero morir. Ahí vamos, yo te voy a proteger. Mamá. Yo también a ti. No... No. No.